filtros 3 vamos a agregar una hoja que va a tener otras vistas a vista 2 y en ella voy a añadir entonces un segmentador que sea por producto y que tenga acá un gráfico circular de las ventas de producto y total bien es más cambiémoslo por país vamos a hacerlo por país entonces podemos cambiar el tamaño viniendo aquí al rodillo y elegir en la opción elementos el tamaño de 20 listo ahí está muy bien si yo necesito que este filtro actúe no sólo en esta página sino en esta también es decir en varias visualizaciones o informes a la vez entonces lo que debemos hacer es seleccionarlo venir a la pestaña ver y dentro encontramos este botón que se llama sincronización de segmentaciones vamos a mirar que aquí nos dice los nombres de las hojas que tenemos y este hojito nos dice si lo queremos ver en las dos hojas o no voy a dejarlo solamente en esta hoja visible en la vista 2 pero se va a activar en ambas en ambas va a filtrar entonces voy a venir aquí escogí perú cierto mire que cambio vamos a ver por ejemplo los productos que se vendieron en en italia estantes sillas mesas y archivadores si vamos aquí también nos va a buscar solamente eso estantes sillas metálicas archivadores y mesas estos que corresponden a lo que se vendió en estos país en este país que es italia cierto el filtro se está activando en las dos páginas en la otra en vista 1 no tenemos los países si nosotros queremos que se vea esta visualización entonces vamos a venir al panel que hemos agregado activamos aquí porque está debajo del ojito y lo que está en él quiere decir que será visible y si nos vamos para la vista 1 aquí también aparece ya él note la que aquí se ve pero nos está tapando lo que está detrás que es una tabla entonces para verla mejor aquí en esta pestaña voy a elegir la opción menú desplegable le cambiamos el tamaño eso así y podemos bajar un poquito luego de la universidad para que al darle clic acá aparezcan los países voy a escoger a corea papelera sillas de madera y sofá si vamos aquí ya corea está activado mire que ya aparece activado y están todas las opciones entonces así se filtra en varios informes en varias hojas no 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 no